Venimos a darle una noticia buena a los jóvenes del bordo, ya que nuestra dirección es Dirección de Deporte y Juventud. Tenemos también algunas cosas para los jóvenes, en este caso, invitarlos al día de mañana a la capacitación que se va a hacer de microcréditos. El lugar va a ser en el SIC del bordo a partir de 19 horas, en donde va a venir gente de la subsecretaria de la Juventud, conjuntamente con el señor Carlos Ketty Rosso, vamos a hacer una capacitación para que los chicos se informen, más que nada, de los microcréditos, cuáles son los requisitos y el funcionamiento, más que nada, de todo esto. Bueno, eso se había suspendido ya en oportunidad, ¿no? Sí, en oportunidad ya se había suspendido, ya está todo dado el ok para mañana, así que a todos los interesados que tengan alguna planificación, algún microemprendimiento, digamos que le puede servir estos planes de los microcréditos, pueden asistir mañana en el SIC a partir de 19 horas, son desde los 18 años hasta los 30, 32, así que pueden asistir y más que nada sacarse las dudas de ver en qué consiste, ¿no? Muchas veces uno tiene un proyecto en la cabeza pero no sabe cómo presentarlo, ¿no? Exactamente, muchas veces tiene el proyecto, tiene el planteamiento de cómo hacerlo pero a él le van a ayudar a ver cómo formularlo, los requisitos, cómo hay que presentarlo, el tiempo y forma, así que lo esperamos ahí a todos los chicos y también invitar a los jóvenes estudiantes, digamos que están yendo haciendo alguna carrera en Salta, a dirigirse también a la Secretaría de Deportes y Juventud, tenemos buenas noticias para ello, ya que tenemos cupo en la casa de estudiantes de la localidad de Güemes, para los que asisten a estudiar allá, ¿no? Un gran esfuerzo del municipio y la Intendencia de Raúl Martínez nos permite que hoy en día tengamos un cupo de 10 chicos para que puedan tener su estadía en la localidad de Salta, ¿no?